¡Terrible este! Bueno Paco, nos vamos Paco Atención señor, que la lupa ya se está viniendo Paco, ¿qué tema? Otro poporrí Es un tema de lo más reciente Queremos hoy presentarles que sea una primicia Lo que estamos haciendo, que ya está casi terminado ¡Qué lindo! Es un tema muy bonito, escúchenlo Se llama Nada Gano Con Llorar ¡Venga! Sin ti, la luz de mi esperanza se me apaga Y siento que hasta el aire se me acaba Hubiera preferido estar contigo que estar solo y sin abrigo Pero sin ti, hoy debo hacerle frente a la vida Sería que de amor no me moriría Hubiera preferido, pero como no es así Nada gano con llorar Deja recorrer en la vida Aquí vas a caer en la espina Que con tu partida Me fuiste a clamar Ya la gano con llorar Es más que Dios te bendiga No hay más que dure una vida Y un día te voy a olvidar ¡Hey! ¡Sabor! ¡Ay, te voy a olvidar! 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 Hoy debo hacerle frente a la vida Si no queda amor no me moriría No hubiera preferido, pero como no es así Nada gano con llorar Nada gano con llorar Deja recorrer en la vida Allí vas a caer en la espina Que con tu partida me fuiste a clavar Nada gano con llorar Es más que Dios te bendiga No hay más que dure una vida Y un día te voy a olvidar Nada gano con llorar Deja recorrer en la vida Alguien va a caer en la espina Que con tu partida me fuiste a clavar Nada gano con llorar Es más que Dios te bendiga No hay más que dure una vida Y un día te voy a olvidar Claro Así es ¡Juey! ¡Fuertes os aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Faco Barrón! ¡Que lo bendiga! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.